Hola, mi nombre es Pablo Cruz y acá estamos de nuevo con la serie de vídeos informales que había anunciado que iban a ser habituales. Quiero agradecer a la gente en general que me ha comentado en público y en privado sobre el anterior, del tema de alternancia de manos, porque de esto se trata la serie de informales, que son como clases abiertas, rápidas, donde yo respondo a las preguntas habituales frecuentes de la gente que sigue el canal de YouTube o Facebook o incluso alumnos que vienen al estudio donde estamos ahora. Ahora quería hablar de una cosita que había prometido antes, que era el tema de repiques. Muchas veces la gente me pregunta cómo encarar el asunto de empezar a hacer repiques. Voy a dar algunas ideas básicas. Por supuesto, como aclaré en el otro vídeo anterior, no voy a dar ninguna revelación divina ni ninguna verdad absoluta. Voy a mostrar algunas versiones mías para que el camino sea más corto para entender esto. Por supuesto que lo ideal va a ser escuchar mucha música e intentar, en lo posible, buscar uno mismo la propia comodidad y el propio swing para tocar esto. Pero bueno, dicho esto, voy a pasar algunas fórmulas, algunas formulitas como para que para que podáis practicar en casa y mejorar un poquito el tema de los repiques. La primera idea más básica de repiques que hay es empezar a trabajar el tresillo. En el propio ritmo, venimos tocando un ritmo básico total. Incluso podemos, para entrar en el ritmo, un, dos, tres, un, dos, un, dos, T, sobre el tres, tresillos. Entonces, yo lo hago a los tresillos, a nivel digitación de las manos, sticking, lo hago de esta manera. Cuando quiero que el repique suene fuerte, no hago singles throws, no hago... Porque, claro, al ser impares, me queda la mano cruzada. Bueno, si no nos molesta esta idea, lo podemos hacer igual, ¿no? A mí, en principio, me interesa quedar de pie con la mano derecha. Entonces... Hago dos derechas, ti, ti, ta, ti. Otras maneras de hacerlo. Cuando quiero que el tresillo, pero que los golpes, los dos golpes, el segundo y el tercero, sean suaves, igual hago esta otra digitación. Hago... Ti, ta, ta, ti. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y la izquierda en modo... Nota fantasma. Y probablemente más en el borde del aro que no en el centro. También puede ser... Ahí, pero... Si lo que quiero es ese efecto con un sonido un poquito más flaco, lo hago aquí. Estos son detalles que, por supuesto, el que ya toque el instrumento pensará que esto no es nada nuevo y tiene razón. Pero para el que está aprendiendo creo que son datos útiles, ¿no? O sea, diferenciar el centro de esto y diferenciar una digitación de otra. Porque si bien podemos hacer las notas fantasmas tocando diversas digitaciones y las notas fuertes tocando otras diversas digitaciones, creo que lo que estoy presentando yo es como el camino más corto y más rápido para lograrlo. Entonces, volvemos a recapitular esto. Tresillos, básicamente. Si los quiero fuerte, hago D, D y D. Y si los quiero suave, a las dos del medio, lo hago con la izquierda. Bueno, este sería el repique de tresillos más básico de todos. El primero que propongo como para estudiar. Ahora vamos a ver otra idea que es interesante, me parece a mí, porque en general les llama la atención a los alumnos cuando vienen, que es hacer básicamente con la mano derecha las palmas, el sonido de palmas. El sonido de palmas, básicamente, todos sabemos, o si no, aquí lo van a saber, básicamente es este, ¿no? Las palmas, que se tocan la chacarera, haciéndolo con la mano derecha. Y la mano izquierda, rellenando. Notamos que, evidentemente, es como si fuera una especie de falso tresillo, porque la mano esta no toca exactamente tresillo, no toca... Eso podría ser una chacarera del Polo Norte, pero no santiagueña ni argentina de ninguna región. La idea, básicamente, es que esta mano va atrasada, va con un swing atrasado, ¿no? Entonces, variando en los lugares donde toco, o sea, ya sea todo en aro... En parche. La fórmula es la misma, palmas en la mano derecha y la subdivisión en la mano izquierda atrasadita. Siempre, siempre esa idea funciona, y es como una fórmula que nos puede ayudar a avanzar un poquito. Y después, lo que le seguiría, la parte B de esta variación, que está buena y que se usa un montón, es esta mano atrasada, en lugar de hacer un golpe, subdividirlo en dos golpes. En lugar de hacer... En lugar de hacer... Voy haciendo variantes aunque tengan sentido, no, eh. Estoy probando, jugando en el instrumento, para que vean que... bueno, como funciona la idea. esas ideas básicamente son las que más utilizo cuando hago repiques esas y después la imaginación lo que surja pero son los primeros pasos interesantes por si quieren ponerse a practicar nuevas ideas primero empezar con los tresillos con las dos digitaciones de tresillos para que tengan como dos tipos de sonido distinto dos tipos de swing distinto y después lo del estas ideas de repiques son más o menos las primeras que se me vinieron a la mente que sean como esquemáticas que tienen como un sentido teórico firme después hay un montón de ideas de variantes que las puedo llegar a presentar en algún otro video aunque realmente ya creo que entran en el terreno de lo personal de que cada uno haga lo que le sale o escuchar escuchar muchos músicos, muchos bombistos y que saquen ideas de ahí para reproducir bueno creo que es todo por hoy la idea de hoy que era presentar algunas ideas de repiques en los próximos videos tengo pensado en los próximos videos tengo pensado hacer uno un poco cortito hablando sobre la chacarera trunca que genera un montón de dudas y luego vamos a ver si hacemos un poquito de chacarera en batería por ejemplo esto hablando de lo que es parte folclórica porque estos videos informales también empezaremos a ver algunas cosas de batería que no sean de folclore también veremos otro tipo de cosas ahora estoy un poco centralizado con esto de la idea del folclore porque es lo que más la gente me pregunta en el canal pero bueno vamos a ver si poco a poco voy abriendo un poquito y dando otra información que les puede llegar a interesar así que bueno espero les sirva cualquier cosa preguntas puedan ser preguntas públicas donde yo si puedo la responderé con un video y si no bueno escrito o cualquier consulta privada no hay ningún problema bueno un saludo lo que más la gente me ha quedado aquí y le y